Hoy tenemos un café con la doctora Juana Herrera, ella es ministra de la Moquer. Buenos días, ministra, y gracias por acompañarnos aquí en la mañana. Muchas gracias por la invitación y de verdad que es un placer porque este es un programa diferente, dinámico, enérgico, lleno de positivismo. Claro que sí. Bueno, hay mucho que compartir, hay mucho que conversar. Ahora, también hay que hablar de muchísimos temas que tienen que ver con los temas de la mujer, sobre todo con el periodo que hemos tenido durante estos últimos años. Sabemos que nuestro país no tenía un Ministerio de la Mujer, ha sido un paso sumamente importante. ¿Cuál ha sido la diferencia dentro de estos últimos años? Mira, es importante señalar que el Ministerio de la Mujer es producto de las luchas de las mujeres organizadas en este país por seguir avanzando en la defensa de los derechos y el empoderamiento del 50% de la población que son las mujeres. Entonces, ya venía esto gestándose desde hace mucho tiempo. Recuerda que es hasta 1946 que tenemos el derecho al voto universal. Y desde ese tiempo acá solamente ha habido una mujer presidenta en el país. Entonces, siendo el 50% de la población, necesitamos mecanismos que impulsen ese derecho, esa participación, esa igualdad y esa equidad para las mujeres que participen en puestos de mando de jurisdicción y también en puestos de elección. Entonces, en el Ministerio tenemos varias cositas rápidas porque sé que el tiempo en televisión es valiosísimo. Uno, el tema de la organización del Ministerio de Reglamentación de la Ley, la estructura organizativa, el manual de funcionamiento. Ayer presentamos la política pública que debe regir en los próximos 10 años. Pero hay cosas puntuales, por ejemplo, la línea 182, donde las mujeres pueden llamar a nivel nacional y pedir orientación y ayuda si están sometidas a un tema de violencia doméstica y orientación de alguna otra cosa. Abrimos la oficina de pensión alimenticia, que fue importante también porque el año pasado, hasta octubre, había 29.000 procesos iniciados de pensión alimenticia, que es fundamental. ¿Ustedes han escuchado muchas mujeres que dicen, no me quieren pagar la pensión, no me pagan la pensión los niños? Y hay otras que dicen, no me interesa, yo me... Puedo sola con eso. No, pero ese es un derecho del menor y del adolescente. Lo otro que también hemos impulsado es la mejora de los centros de atención integral, donde las mujeres van a buscar ayuda psicológica, legal y de trabajo social para su situación de violencia. Entonces, hay 17 centros a nivel nacional que hemos reforzado con personal preparado y idóneo en esta materia. Es gratuito y es confidencial. No importa qué extracto social tenga, qué nivel académico, pero es confidencial, es importante. Llamen a la línea 182, que es nuestra línea de 7 días a la semana, 24 horas, para buscar esa orientación. Fíjate, los CAI, la línea y la pensión alimenticia han sido parte de los procesos que hemos avanzado este año. Y es importante, principalmente, ese gran paso de diferenciador y de mejora que ha tomado el Ministerio de la Mujer, porque sabemos que pasa de ser un instituto a ser un ministerio, y de las cosas que se han implementado últimamente para la ayuda, principalmente de las mujeres que de repente se sienten atrapadas en un hogar, siendo maltratadas, siendo personas que la tienen sumisas y de repente no encuentran ayuda, pero ven que existe este Ministerio de la Mujer que puede brindarles esa ayuda y que ya cuenta con 17 centros para ayuda psicológica, que es completamente gratuito. ¿Cómo ustedes captan a esas personas que están siendo víctimas y que de repente en sus casas no se atrevan a buscar este tipo de ayuda por algún tipo de miedo? ¿Cómo ustedes buscan y tratan de ayudar a esas personas que son las que necesitan principalmente esa prisión? Mira, programas como este, y el año pasado yo señalaba que los medios de comunicación nos ayudaron muchísimo, con campañas de sensibilización, diciéndole que ellas pueden acercarse a un lugar que no están solas. Muchas veces nosotros, ellas tienen que ir a poner la denuncia, tienen que ir a reiterar o ampliarla y a veces viven muy lejos y nosotros ponemos el personal a disposición, mandamos el carro a buscarla y porque sabemos que el ciclo de la violencia es un ciclo que si no se interviene psicológicamente no se rompe y en el fondo uno quiere seguir pensando que ellos van a cambiar, que ellos van a mejorar, que en algún momento por ser parte de nuestra vida, parte de los hijos nuestros, van a cambiar. Pero no solamente son mujeres pobres o humildes o que no han tenido acceso a educación, sino mujeres preparadas también que se ven sometidas a esto en el trabajo, en su parte de su compañero. Entonces, buscar esta ayuda es fundamental, la denuncia es fundamental, pero llamen primero al Ministerio de la Mujer, a la 182 y ahí se le orienta. Porque mira, nosotros a veces vemos casos en las redes. ¿Qué hacemos? A través de las redes igual hacemos contacto con la persona o si alguien conoce a un familiar, nos acercamos a ella confidencialmente y le ofrecemos los servicios iniciales de psicología o de asesoría legal. Porque muchas veces el temor de realizar este tipo de denuncias directamente es al qué dirán. ¿Qué van a decir? Que yo estoy en medio de una situación de violencia, en una situación o cualquier otra situación por la que atraviese una mujer. Y es para que la familia de una no le tome tirria o resentimiento, me quedo callada. Pero todo el mundo sabe que algo está pasando y quiero mandarle un mensaje a todas las mujeres. Cuando comienzan a empujarte, a decirte que cuídate, que te voy a hacer daño porque si no eres para mí, no eres para nadie, ya esos son señales importantes de alarma que deben buscar ayuda. Cuando un hombre te amenaza o, por ejemplo, una pareja te va y te pincha las llantas del carro, te raya el carro, te está mandando mensaje, te revisa el celular, eso es una señal importante de alarma que debemos tener y debes buscar ayuda. No estás sola, el Ministerio de la Mujer con su equipo profesional te va a ayudar en esta situación. Políticas públicas de igualdad de oportunidades para las mujeres administra algo que en los últimos años no se había abordado con tanta frecuencia, tomando en cuenta que ahora es que tenemos un Ministerio de la Mujer. Sin embargo, ¿cuál ha sido el cambio en comparación con otros países de la región? Pues Panamá realmente tiene un avance significativo porque a través de redes sociales vemos constantemente quizá ese señalamiento de que el Ministerio de la Mujer no debería existir, no debería existir el Ministerio de la Cultura, otros ministerios pues que han denunciado, algunos cibernautas que consideran que estos ministerios pues deberían ser colocados como una dirección en otras instituciones, pero realmente Panamá ha tenido un avance significativo en comparación con otros países de la región. Quiero decir nada más que el 50% y un poquito más de la población panameña y a nivel mundial son mujeres. Uno, deberíamos estar en igualdad de condiciones en todo. Dos, a nivel internacional se reconoce el avance que Panamá ha tenido, incluso tuvimos la oportunidad de participar en el Consejo de Seguridad hablando sobre el tema de mujer, paz y seguridad, que es importante, cuando hay conflictos, ¿quiénes sufren más? Cuando hay diferencias, la pobreza tiene rostro en mujer, el maltrato tiene rostro en mujer, entonces a nivel internacional recibieron con beneplácito la creación del Ministerio, pero más ahora todavía con la política pública, eso es uno. El tema de los señalamientos, entendemos que históricamente la educación se ha formado de esa manera, que la mujer es para una serie de roles históricamente asignados y que los que hacen ese tipo de señalamiento son parte del producto de esa educación deformada que hemos tenido por muchos años. Entonces eso es comprensible, no aceptable, pero nosotros seguimos en el tema del Ministerio de la Mujer. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, hemos estado existiendo durante, desde el 2008 que se creó el Instituto de la Mujer, ¿cuánto hemos avanzado? Se avanzó, pero todavía seguimos teniendo violencia doméstica que sigue incrementándose. Los femicidios que por primera vez el año pasado logramos bajarlo en los últimos 10 años, en este periodo coyuntural de elecciones, que se dedicó a todo el tema electoral, ya en lo que va del año, 5 meses, hay 8 femicidios en el país, es decir, más de la mitad de lo que hubo el año pasado. ¿Qué significa eso? Que las campañas deben ser sistemáticas, continuas y permanentes. Porque el hombre debe saber que hay brazaletes que se les puede poner como medida de alejamiento, pero puede ir, si la amenaza es riesgosa, inminente para la vida de la víctima, se puede poner preso inmediatamente, eso no hay negociación. Y tres, que el tema de violencia doméstica, si se logra determinar en los juzgados o en las áreas de justicia, no son menos de 5 años detenidos. Entonces deben saber eso, y las mujeres tienen que ver que tienen que hacer la denuncia. Si me cela, si me revisa el celular, si me empuja, si me dice que si no soy para él, no soy para nadie, significa que ese hombre te está maltratando y que en algún momento esto va aumentando y puede poner en peligro tu vida. El tema, para ir cerrando, el tema de la pensión alimenticia, que sé que es un tema de bastante interés, y principalmente ahora que se menciona que se abre entonces esta oficina de pensión alimenticia, hay personas que de repente, mujeres que quisieran saber cuál es el protocolo para iniciar entonces este proceso o una guía para que ellas tengan el conocimiento de cómo va a ser manejado esto. Sí, mira, esto es importante. El primero juzgado que se ha abierto es en el Rey de los Santos, por el órgano judicial. Entonces nosotros lo que hemos hecho es coordinar con el órgano judicial porque nosotros tenemos convenio y que se llame al 182 de nuestra institución que funciona para todo el país y poder ponerle nuestros abogados a disposición. Porque muchas veces piensan que tengo que llevar un abogado. Claro, y la falta de dinero de pronto y no voy a dejar de comer, piensa la madre de la familia para pagar un abogado. Así, efectivamente. Nosotros le ponemos los abogados a disposición de ella para acompañarla. Entonces es importante esto. Los niños y los adolescentes son lo primero. Entonces tenemos que preservar el tema del derecho a la pensión alimenticia cuando los padres están separados, ya sea si la responsabilidad materna o responsabilidad paterna. Entonces es importante. Pero este juzgado que se ha abierto, aquellos que no cumplan con la pensión alimenticia pueden embargarsele los bienes. Así que atención, paguen su pensión, los hijos tienen derecho a comer, a tener una vida digna y por favor, esa es responsabilidad paterna y responsabilidad materna. Ministra, muchos temas que abordar. De verdad que se nos hace el tiempo bastante corto. Gracias por acompañarnos hoy en la mañana y por ponernos al tanto de todo lo que hace y lo que está haciendo el Ministerio de la Mujer en estos últimos años y sabemos que hace falta más adelante mucho por hacer ahora con la nueva administración que entiendo que ya se han dado las primeras conversaciones para esa transición. Gracias, Ministra Juana Herrera, Ministra de la Mujer, por acompañarnos en la mañana. Gracias. Gracias, Ministra.